Hola a todos, soy Francine de Álvarez aquí con un reporte especial. Desde los eventos del 11 de septiembre de 2001 y los incidentes del Antrax que siguieron, la preocupación de nuevos tipos de ataques terroristas ha incrementado. Una mayor preocupación es la amenaza sobre los suministros alimenticios en los Estados Unidos. Informes de inteligencia han descubierto que un ataque terrorista en el suministro de alimentos podría plantear graves daños a la salud pública y tener repercusiones económicas y dañar la confianza del público en los alimentos que comemos. Tanto la inocuidad como la defensa de los alimentos se enfocan en mantener los suministros de la nación seguros. La diferencia entre los dos es que la inocuidad de los alimentos se refiere a la contaminación accidental, mientras que la defensa alimentaria se refiere a la contaminación intencional o sabotaje de alimentos. La defensa de los alimentos comienza con los empleados que están encargados de su preparación y son el primer frente, FIRST, de defensa para prevenir, detectar y responder a las posibles amenazas a los suministros de alimentos. La Administración para los Alimentos y Medicamentos, The Food and Drug Administration, ha creado una iniciativa llamada Employees FIRST, Empleados Primero, que detalla los simples pasos que el primer frente de defensa, que son los trabajadores de la industria de alimentos, pueden tomar para ayudar a proteger contra la contaminación intencional. Esta iniciativa FIRST es diseñada para ayudar a los trabajadores de la industria alimenticia, que son el primer frente de defensa, recordándoles lo siguiente. Seguir el plan de defensa y los procedimientos de la empresa. Inspeccionar su área de trabajo y las áreas alrededor. Reconocer cualquier cosa de lo normal. Asegurar todos los ingredientes, suministros y productos terminados. Dar aviso a la gerencia si nota algo inusual o sospechoso. Si la iniciativa Employees FIRST es implementada a nivel nacional por empleados concientizados, los suministros alimenticios de la nación estarán protegidos de almanazas terroristas. Estas son las noticias. Yo soy Francine de Álvarez para El Mundo. ¿Acaso la FDA realmente piensa que la gente está totalmente de acuerdo con esta iniciativa para la defensa de los alimentos? La mayoría de las personas no creen que alguien pueda ser capaz de pensar en un plan para envenenar los suministros de alimentos, vender el antídoto al mayor postor y tomar al mundo en el proceso. Nadie sería tan malvado y astuto. Nadie. Nadie excepto yo. ¿Tengan o no planes para la defensa de los alimentos? Nadie estará listo para detener mi plan maestro. Al cabo que los empleados raramente prestan atención durante sus orientaciones. No leen sus folletos y probablemente no van a seguir las instrucciones que sus jefes les dan para proteger los suministros alimenticios. Los trabajadores, que son el primer frente de defensa, no se dan cuenta lo importante que son para mantener los alimentos seguros. Al momento que el primer frente de defensa no preste atención, el mundo será mío para tomarlo. Hablando de planes, vamos a ver cómo les va a mis agentes. Hola a todos. Mi nombre es Ace. Soy el más cool que ustedes van a encontrar. Estoy aquí para mostrarles cuán tan importantes son ustedes en la seguridad de alimentos. Gracias a la iniciativa FIRST del FDA y su dedicación, la industria alimentaria está preparada para una amenaza de este tipo. ¿Qué es FIRST? Podría explicarles, pero es mejor si se los demuestro. Miren. Nos recuerda que hay que seguir nuestros procedimientos y plan de defensa de alimentos de nuestra empresa. Cada empleado debe tener una buena comprensión de los procedimientos y del plan de defensa de alimentos que tiene su empresa. Se debe consultar con su jefe o supervisor si se tiene alguna duda acerca del plan. Es muy importante que ustedes lean y entiendan el plan para poder ponerlo en acción en caso de que sea necesario. Revise siempre los anuncios de información sobre defensa de los alimentos para estar al día sobre los cambios y nuevos procedimientos. Tener un plan es el primer paso en la defensa de los alimentos. Con un plan bien construido, los esquemas y las amenazas en contra de nuestros suministros de alimentos se pueden detener rápidamente. ¿Qué? Esto no puede estar sucediendo. Si la industria de alimentos comienza a adoptar un plan de defensa, nunca podré llegar a los suministros de alimentos. Atención todos mis agentes. Nos han descubierto. Han desarrollado un plan de defensa de los alimentos y están conscientes de posibles amenazas. Debemos intensificar nuestro plan y comenzar a infiltrarnos en los lugares de trabajo. Con FIRST, no solo hay que seguir los procedimientos y plan de defensa alimentaria de la empresa. También se debe inspeccionar el área de trabajo y las áreas circunvecinas. Asegúrese de inspeccionar visualmente su área de trabajo antes, durante y después de su turno. También se debe inspeccionar la materia prima para asegurar la manipulación adecuada de materiales para la fabricación de alimentos. Hay que seguir los procedimientos adecuados y reportar cualquier cosa que esté fuera de lo común. Hay que guardar objetos personales a parte del lugar de la elaboración de alimentos o zonas de almacenamiento. Bien, ahora sabemos lo que la F y la I significan. ¿Pero qué hay de la R? R nos recuerda que es importante reconocer las cosas que están fuera de lo común. Pero, ¿qué tipo de cosas deben reconocer? Se debe identificar cualquier acceso no autorizado o cambios en sus equipos. Se debe detectar si alguien ha utilizado su equipo o ha hecho cambios sin ningún permiso. Hay que seguir los procedimientos de la empresa que limitan el acceso a las instalaciones y a zonas controladas. Usted nunca debe dar una llave o código de acceso a cualquier persona. Si acaso no tienen permiso para estar en esa zona, hay que saber la razón por la cual están allí. Hay que estar siempre consciente de los individuos que no usan la ropa apropiada o que no tienen la identificación apropiada. Cualquier cosa fuera de lo común debe ser reportada a su jefe o supervisor inmediatamente. Agente Cero, he visto como muchos trabajadores están inspeccionando sus áreas de trabajo y han identificado cosas inusuales o sospechosas. Realmente están poniendo en práctica esta iniciativa FIRST. No importa, les daremos en donde más les duela. Vamos a contaminar todos los ingredientes, suministros y alimentos inmediatamente. Apuesto que vamos a tener fácil acceso. ¡No me fallen de nuevo! ¡Nuestras opciones se están agotando! Hay también una S en la iniciativa FIRST. La S nos recuerda que debemos asegurar todos los ingredientes, suministros y productos alimenticios. Si las cosas están debidamente aseguradas, personas inadecuadas no podrán llegar a ellas. Durante la preparación de alimentos, se deben asegurar los ingredientes, suministros y productos terminados. Durante la distribución y durante el almacenamiento. También se debe almacenar por separado los productos alimenticios y productos tóxicos como productos de limpieza y saneamiento. Asegurar que sus ingredientes, suministros y sus productos estén seguros hará que sea mucho más difícil que los terroristas puedan hacer daño a alguien. ¡Escuchen! Y escuchen con mucha atención. Los trabajadores de la industria alimentaria han derrotado todos nuestros intentos. Y ahora, nuestro plan maestro está arruinado. Salgan de allí, antes de que queden atrapados. Si descubren que están allí y los reportan, estaremos perdidos. Y la T en FIRST nos indica que debemos de comunicarle a la gerencia si observamos algo sospechoso. Sabemos que si alguna vez existe una amenaza en contra de nuestro suministro de alimentos, estaremos bien preparados para detenerlo. Hemos seguido el plan de defensa de alimentos de nuestra empresa y nuestros procedimientos. Inspeccionamos nuestra área de trabajo y las áreas alrededor. Reconocemos cualquier cosa fuera de lo normal. Aseguramos todos los ingredientes, suministros y productos alimenticios. Y hemos comunicado a la gerencia cuando hemos visto algo sospechoso, como puertas abiertas o puertas y maquinaria no asegurada. O cualquier comportamiento raro de empleados, clientes, contratistas u otras personas. O en caso de sospecha de que algún producto o alimento haya sido saboteado o que podría haber una amenaza, hemos avisado a la gerencia. Siempre seguimos los procedimientos de la empresa para reportar una amenaza. Con empleados dedicados implementando la iniciativa FIRST, ningún plan en contra de los suministros de los Estados Unidos podrá tener éxito. La defensa de los alimentos comienza con un plan. Los únicos que pueden llevar a cabo ese plan de defensa de alimentos son los trabajadores que son el primer frente. O sea, ustedes. Yo sé que van a estar bien preparados. Este 6, terminando. Recuerden, ustedes van a ser cool también si siguen la iniciativa FIRST. Me han derrotado esta vez, pero esto no ha terminado. Hay muchos lugares en la industria alimentaria que no tienen planes de defensa de alimentos. Cuando los encuentre, el mundo será mío. Oh, sí, será mío. Ha, 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 ha. Gracias. Gracias. Gracias.